al punto de la locura están los opositores y vamos a hablar del chiquillo periquillo power y pues de álvaro méndez de que pues en este caso el chiquillo periquillo power le hace unas recomendaciones de que porque se hace la ceja así el hombre ahí le dijo álvaro méndez de que tiene tufo a maicillo y que de cierta manera la gente sabe de que el altar álvaro es un indio ya que ustedes saben de que álvaro méndez dice de que él de cierta manera tiene derecho a ser presidente ya que fue él no es de ciudad sino que es del campo y todo esto para aquí ustedes van a ver cómo este el chiquillo periquillo pago en vivo empezó a hacerse lo leña pero esto mismo que sabe que álvaro un tipo cantonero se le nota a él se le nota pues por más que traten que yo le he hecho cálvaro algunos pide consejos chiquillos mira cómo me corto la ceja yo digo álvaro no te lo hagan muy arqueaditas sólo de acá nada más limpia de las porque ya es ya es normal se pasan como a cejas de culo que no te la que porque se nota pues miren los indios no saben quitarse ni las cejas sólo se limpia uno de acá no las arcades como que son cejas de cuca no así ver que ahí está nada más porque no se ven como que son cejas de culo te digo álvaro tampoco seas extremo no te quieras sobrepasar porque la gente sabe en el fondo que a pesar que voy a estar hablando saben que son indios o sea no te puedes quitar ese estufo a jaraguá no te puedes quitar ese estufo a maicillo realmente pues yo le doy consejo a álvaro porque yo digo que álvaro ya es un indio urbanizado pretendió él ser chico de ciudad pero no puede sabes que nosotros no se puede eso pueden pasar generaciones y usted no nunca va a llegar al nivel en el que nacemos los chicos de ciudad puro que nosotros lo respiramos y salimos hasta leyendo y escribiendo y un saludo como el que le dijo que tenía tu foda jaraguá bueno hacer ahí están la recomienda miren esto es lo que como fue que dijo que los de ciudad nacían leyendo ya miren ver pero miren saben que me da risa a mí de todo esto y es de que ellos como opositores que han dicho de que tienen la solución para que de cierta manera sacar al país adelante entre ellos se estén agarrando o sea no tiene lógica que este es el momento en el cual ellos deberían de ver qué es lo que van a hacer ellos para cambiar al país y qué propuestas tienen ellos como opositores para favorecer al pueblo salvadoreño lo único que yo miro que la oposición entre ellos mismos están comiendo entre ellos mismos se agarran porque no tienen una estructura dicen que vivimos en dictadura y dicen que quieren sacar al presidente bukele y ni siquiera ellos mismos se atreven a dar propuestas sino que se ponen a hablar tonteras en el internet como que si esas tonteras le favorece al pueblo salvadoreño si ellos han dicho que el presidente bukele está haciendo mal y ellos mismos han dicho de que saben cómo sacar al país adelante entonces porque no hablan cosas que deberían de favorecer al pueblo salvadoreño pero de cierta manera lo que están haciendo ahí es solamente haciendo el chiste y pues agarrándose uno con otro y haciendo bromas que no tienen nada que ver este con sacar al este al pueblo salvadoreño adelante para que ustedes se den cuenta de que tenemos la oposición más bruta que existe diciendo ahí diciéndole de que tenía tenía tu forma y si hombre nombre entre ellos mismos era así miren ve entre entre gatos y perros que se estén peleando así no van a poder lograr no van a poder lograr derrotar al presidente bukele porque esto así han rendido que están locos pero se repasemos de tema y entonces hablemos de gerardo alwell pues ustedes saben el actual el actual bueno hasta ahorita es el único candidato de oposición por el partido país y aquí les voy a enseñar de que si se le pelaron los cables y empezó a cantar ópera pero feísimo feísimo como ustedes lo también ahí empezó a cantar ópera este supuestamente un programa en un programa de radio y bueno si uno miren ve miren ustedes la que le voy a enseñar el vídeo chequeenle usted la cara a gerardo alwar y yo quiero que usted analice y diga brother y este es el que quiere ser el siguiente presidente de el salvador por el partido país mire de la cara y ahí usted se dar cuenta que el pobrecito a la quijada le temblaba y miren ahí le temblaba la quijada el pobrecito porque le tenían la cámara enfrente y es como le tiembla mírenlo ustedes y díganme si esto amerita o le da méritos a él para ser el siguiente presidente de la república me mire me mire me mire no 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 original y yo no le entendí y yo nada le entendí de inglés yo o sea estaba cantando en inglés y pues yo no le entendí lo notaron usted le vieron ustedes la cara eso eso es ese va a ser el siguiente presidente de salvador fue lula imagínense usted no le digo pues que no son completos de que le faltan tenemos estos menes no son completos no son completos para nada y es la oposición que va a tener el presidente bukele imagínense bueno señores hablemos entonces del presidente nadie bukele el cual pues en su cuenta de tweet anunció de que el salvador lleva 300 300 días sin homicidio señores para ponerlo en contexto el gobierno anterior no tuvo un tan solo día sin homicidios y el anterior a ese solo tuvo uno un día sin homicidios en 10 años pero gracias a dios ahora vivimos en un país diferente ok y aquí ustedes pueden ver cómo este salieron ahí en twitter 300 días sin homicidios ya usted puede ver el personal de la fuerza armada bien armado armamento de última pero protecciones también y buenos uniformes para combatir a los pandilleros ya no es como antes de que tenían uniformes que se le estaban cayendo a los pobres de ya estaban todos machucados de tanto que volvaban no señor aquí estamos ya transformándonos en un país de primer mundo donde este la fuerza armada tiene un buen equipo y bueno 300 días sin homicidio desde que inició la gestión del gobierno de el salvador y pues a mí me conmueve mucho esta foto especialmente viendo a salvador del mundo que si yo le dijera a usted de que salvador del mundo va a hablar que no le contara le viniera contando desde el tiempo de la guerra imagínese hacia ese monumento importante histórico que tenemos en nuestro país bueno si aquí le voy a enseñar un vídeo que puso el presidente bukele donde no fue fácil pero sí fue posible esta es la batalla más difícil que hemos conquistado hasta ahora al fin nuestro pueblo vive una verdadera paz pronto primero dios el salvador pasará de ser un país hacer una idea una idea de que un país como el nuestro puede salir adelante bueno señores y ya para terminar el vídeo si el día de hoy en la asamblea legislativa y gracias a los diputados de nuevas ideas se van a dar otros se van a dar otros 30 días más de régimen de excepción y si usted no me dije equivocar yo creo que ya van nueve meses de régimen de excepción que son 89 pero señores confirmado confirmado desde la asamblea legislativa aquí le voy a enseñar cómo la diputada alexia arriba dio y dijo seis diputados se ofrecieron al régimen de excepción siete se obtuvieron 67 diputados dijimos si a la vida si a la paz si a la seguridad y mírenlos ahí están los que no quisieron el régimen de excepción son los del fmln y los de arena y tanto vamos en nuestro tiempo se as tuvieron de votar mientras que un 67 personas que votaron este votaron a favor del régimen de excepción así que señores confirmados continúa la guerra en contra de las pandillas por 30 días más porque esto es muy importante para los salvadoreños porque necesitamos el régimen de excepción que siga capturando más pandilleros porque en el salvador vamos a agarrar hasta el último pandillero no vamos a dejar que ni un solo pandillero siga en las calles de nuestro país vamos a limpiar el salvador totalmente este de las pandillas que el salvador esté libre de pandilleros y esto como el presidente que lo dijo el régimen de excepción se va a extender hasta que caiga el último lo que sea necesario y pues bueno esto es muy importante tener el régimen de excepción ya que el régimen de excepción pone pone en la cárcel a los pandilleros por el simple hecho de tener un tatuaje alusivo a pandillas ya sea ms 18 de 25 a 30 años preso y bueno eso lo que está haciendo por eso se construyó la cárcel y señores estamos limpiando y limpiando también nuestra reputación ya que el nuestro país estuvo destruido gracias arena y fmln que destruyeron nuestro país así de que el régimen de excepción se prolonga a 30 días más aquí como ustedes lo pueden ver y bueno señores debe saber usted qué opina de todo esto sí o no que la oposición está choyada del coco totalmente o sea cómo quieren llegar a hacer llegar a la presidencia si entre ellos mismos se agarran y el otro que viene a cantar ópera y está fuera de nota y no sabe cantar y hace el ridículo hay de donde hombre de quién le va a poder ganar al presidente bukele quién le va a poder ganar señores estamos haciendo historia en el salvador 300 días sin homicidio eso es algo que usted que es salvadoreño hombre usted que es salvadoreño usted sabe usted vivió los 30 a 40 homicidios por día usted lo vivió todos nosotros lo vivimos o tuvieron un familiar que estaba en el salvador y lo vivió y ahora gracias al presidente bukele tenemos 300 días sin ningún solo homicidio y este gracias que las pandillas no están y los derechos humanos defendiendo las pandillas y miren que es envergüenzados los los opositores diputados que están viendo de que no está yendo bien y votan en contra que no quieren el régimen de excepción porque según agarra gente inocente de donde hombre que pongan las pruebas señores muchas gracias por haber visto este vídeo recuérdense una cosa de que cristo el señor está esperando que tú vengas a recibir ese gracias y el chuchito saludo